Vamos a abrir esta cajita. Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un unboxing de las cositas que compré en H&M. Y no les digo cómo lo abrí porque tardo un montón en abrir y descubrirlo cómo. Pero bueno, les voy diciendo y luego lo vamos a poner. A ver, primero me llegaron estas dos franelitas para la cocina. Vamos viendo, aquí tengo a la Danielita al lado, por eso si la escuchan, pues voy a ir. Ah, miren, son como ocre, el color decía ocre. Y estas, están bonitas. Combinan. ¿No? Si no, Danielita. Combinan con la cocina. Sobre todo lo quiero poner para el tema de otoño. Para el secado. Están bonitas. Hay que lavarlas. Salen, no puede, también les compré dos porque hay que poner una en la estufa y una abajo en los trastes, cuando te laves las manos. Donde está la tanda. Están bien, muy tamaño. Miren, tienen un detallito aquí. De negro, una rayita. Están bien. Vamos a probarlas a ver qué tal secan. Luego, ah, miren, esta bandejita, digo, por cómo se la empate, esta bandejita, ay, miren, está preciosa, o sea, buen tamaño. Quería pedir una para ver qué tamaño era y ver si pedía más, que creo que sí voy a pedir más. Esta bandejita la quiero para aquí abajo del baño, para poner el del jabón y una velita, pero también la quiero para poner en la cocina, para poner los dos de jabón, los dos dispensadores de jabón. Y creo que también voy a comprar otra para nuestro baño, para el baño principal. Pero bueno, miren, está buen tamaño, es de metal, es negra. Entonces, miren, está bonita. Tapitos en rojo, igual para la cocina. Normalmente voy comprando esto y los voy cambiando porque luego se van percudiendo. O depende de la decoración por temporada. Miren, esto es en rojo. También me gustan, me gustan esos colores para la cocina. A ver, ¿qué material es? Dejen ver. Es 90% algodón y 10% lino. ¿Me agrada? ¿Me agrada? También se lo mostramos a ella para que no se aburran y nos deje platicar a gusto. Y este, dejen, les digo, este es 100% algodón. ¿100% algodón, Dani? Miren, compré dos. Estas también están en oferta, pero igual que están en los centímetros. Están estas dos toallas. Decía un paquete de dos. Estas son totalmente para el baño. Estas para que me hacen un poco chiquitas. Pero bueno, para secarte las manos, creo que está bien. Ok. Compré. ¿Y luego qué compramos, Dani? ¿Qué más compramos, Dani? Oiga, me encanta el empaque. Digo, si bien no es como un empaque bonito o papelito de líquido, aquí. Viene muy bien protegido, que eso era lo que no tenía. Miren, viene con esta caja. Dentro de esta caja, como esto es de cerámica, entonces aparte viene con periódico. Creo que viene bien protegido. Igual estas cajitas las puedo usar para mis paquetes. No hay que despreciar, hay que re-usar. Entonces los pongo. Y estos papelitos también los uso para cuando me llegue a pedido rellenarlas para que vuelvan a su estado natural. Tampoco los desprecio. O cuando empaco, los pongo arriba para que no sufran daños. Miren, esta. Ay, qué bonita está. Miren, Dani. Miren, esta es una botellita para el aceite. Dani, déjame. Voy a ir hablando con la lista. Miren, Dani. Ya casi terminamos. Miren, esta. Es para el aceite o para el vinagre, pero yo lo voy a usar para el aceite. La voy a cambiar la mía. Se ve muy bonita. Tengo como mis artículos en negro. Entonces está bien. Ah, está bien bonito. Miren, Dani. Bueno, la manita se antes se quería dormir, entonces ya no nos dejó grabar. Pero les muestro rápidamente lo que me llegó en el primer pedido. Ahorita después ya les voy a mostrar todo lo que me llegó y todos los cambios que hice. Pero esto fue el primer pedido que hice y el otro me llegó una semana después. Miren, por fin me llegaron las cosas completas. Y quería que me llegaran para poder ya hacer todo otra vez y cambiarlo todo. Miren, esto no es lo que me llegó. Me llegó en esa cajita. Ya no les hice unboxing porque tenía que sacar unas cosas para el cuarto de visitas. Entonces me llegó este platito que lo pienso poner ahí abajito con la aceitera. Me llegaron dos más de esas charolitas. Porque me gustaron y quiero poner una en la cocina y una en mi cuarto. Y también pedí estas toallas. Miren, tenían dos paquetes de dos. Esta una ya la puse en la cuarto de visitas. Y estas las voy a poner tanto en el otro baño como en mi baño. Y bueno, esto ya les había enseñado, pero pues esto ya se lavó. Entonces ya se va a poner y ya se va a guardar. Este también, este lo pienso poner en el otro baño. El mío ya tiene, entonces no es necesario. Y estas velas las compré en Cariste de Luna. Es con Joseza, quien me sigue en Instagram sabe que Joseza es una muy buena amiga. Y ella tiene este emprendimiento. Y huele súper rico. Entonces le compré dos de limón con romero y dos de bergamota. Entonces la verdad, bueno, muy rico. Quiero poner en los baños. Bueno, quiero poner en mi baño. En el baño de... En el medio baño. Entonces vamos a poner las cosas, pues. Ok. Primero empecemos. Este es el nuevo que acabo de comprar. Este ya la lavé. Ya se sacó perfectamente. Este lo vamos a llenar de aceite. Y este platito es el que me acaba de llegar. Bueno, tengo que revisar. Entonces yo les digo, este platito, todo lo que quiero es que vaya así. Entonces, esto es lo que tenía antes. Este platito, esta ajitera. Entonces la vamos a guardar. Y vamos a echarle aquí aceite. Ay, no. Vérenme que esta. Esta es la nueva. Déjenme, te debo la otra. Ah, sí. Esta la aquí ya está abierta. Entonces la vamos a... Y le ponemos un taponcito. Y ya quedó. Entonces ya quedó. Nuestra primera compra. Está bien. Ahí está. Lo siguiente es cambiar el jarrón. Vamos a quitar este jarróncito amarillo. Que este es decoración de primavera-verano. Y vamos a dejar el jarróncito negro que es otoño e invierno. El color es atemporal. También lo puedes dejar todo el año. Pero a mí me gusta dejarlo como la última mitad del año. Miren, la siguiente compra. Esta bandejita. Con la velita. La velita aquí. Huele súper rico. Ay. Si pudieran, no lees chicas. Huele súper, súper rico. Miren, déjenme traer algo para prenderla. Entonces, así queda. La velita con su jarróncito para que huele rico. Y déjenme les digo algo que me dijo José Sá. Normalmente nosotras, al momento de prender la vela, la dejamos así y se le empieza a hacer el hoyo. Porque no le dejamos que se consuma toda la capita. Entonces, eso hace que se nomás se le haga el hoyo y no se consuma toda la cera. Entonces, me dijo José Sá. Lo que tienes que hacer es, una vez que la prendas, tienes que dejar que se consuma toda la partecita. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar a que se consuma y ya después les vuelvo a hacer otra toma para que, para decirles cómo se debe de dejar y entonces ya apagar. ¿Ok? Para que nos dure más tiempo y para que no se vea fea. Pero bueno, esa parte del baño ya quedó. Bueno, esa es la siguiente parte. Ahí disculpen que me veo yo aquí y se ve el aro. Pero no hay forma de grabarles sin que se vea por el espejo. ¿Ok? Entonces, miren, esta toalla era la que tenía antes. Entonces, miren, ya el color ya está un poquito más desgastado. Por eso compré, compré las otras. Estas las voy a guardar para emergencias o para cuando estas están secando o lo que sea. Entonces, tengo estas dos. Pienso poner las dos porque tengo estos dos espacios. Entonces, aquí le voy a poner. Yo voy a poner una. ¿Ok? Y así queda. Estos también ya los lavé. Estos, por el color, los pienso utilizar en otoño. Les digo, compré para renovar. Venga, me metí a lavar y se hicieron medio feitos, ¿eh? No creo que... Pero es que juego, porque estira. Pero bueno, están bonitos. Y estos también los quiero. O también los quiero para Navidad. También tienen un bonito color y también convienen como... Siento que convienen como en la cocina. Ahora, vamos a expulcar. Este es mi cajón donde guardo todos mis trapitos. Miren, tengo estos. Este, que es de otoño. Que es de calabazas. Pero vean, ya está súper viejito. O sea, les estoy hablando que esto tiene como cuatro años. Entonces, pues no. Ya. Ya los querían, ya necesitaban renovarse. Y a este cajón me hablaba de... Renuevame, renuevame. Entonces, de todos modos, esto no los voy a tirar. Los voy a dejar como trapitos para limpiar. Pero miren, ya. Ya está todo percudido. Ya tiene cuatro años. Tiene su rato. Miren, también tengo estos. Pero estos son de Navidad. Se nota que uso más este. Solo uso este. Miren, me encanta porque es de perritos. Y pues ya tienen un rato. Ya tienen mucho tiempo, pues. Y ya por más que los... Me tiene agua caliente cuando no se quede, sabe qué, sabe qué. No se despercudieron y se pusieron blancos. Entonces, pues bueno. Este no estoy lista. Bueno, todavía... Todavía tengo este, miren. Este está... Todavía nada gastadito. Entonces, este es el que normalmente uso para Navidad. Entonces, este se queda. Este no estoy listo para dejarla ir. Lo voy a pensar. Y bueno, estos son servilletas que tengo aquí. Trapitos. Miren qué tiradero tengo en este cajón. Aquí les estoy mostrando toda mi vida. Miren, tengo estos chiquitos. Que la verdad no los uso. Los compré y aquí están nuevos. Los compré para limpiar, pero sueltan demasiada pelusita. No sé, no me agradaron. También este. Este está viejito. Les digo que ya tengo viejitos. Sí, para volver a limpieza. Estos los quería para limpiar, pero no son microfibra. Sueltan pelusita. No me gustan. Miren, estos compré otro paquete. Están como estos. Estos los me gustan para primavera y para verano. Y compré dos paquetes porque estaban baratos. Los compré en Mercado Libre. Pero estos todavía no los uso y se van a quedar. Bueno, tengo aquí mi afilador de cuchillos. Tengo aquí mis maquiteles. Tengo aquí un... Un mandil, pero ya está súper viejito. Entonces yo creo que este ya se va a tirar. Bien. Este está desgastado de color. Para hacer espacio. Y aquí también tengo mis bolsitas. De las frutas y verduras. Esto es una citronela para los mosquitos. Y aquí tengo las velitas de los cumpleaños, de los pasteles. Y tengo unas velitas porque se me va la luz. Este es otro trapito. Entonces vamos a limpiar y vamos a acomodar para guardar todo. ¡Gracias! 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 Ahora compré esta bandejita para poner esos palones. Ya la probé y si le cae jabón se puede limpiar y no le pasa nada a no ser que no queda manchado. Entonces estoy pensando que la voy a poner por aquí. Ahí está. O por acá. Pero quitándole por acá me quita espacio. O en esta parte es como aquí llenarlo. Entonces yo creo que la voy a poner por acá. Vamos viendo como queda conforme es su uso. Porque a lo mejor aquí se llena mucho de agua. Entonces es necesario que la pongamos acá. ¿No? Yo creo. Porque brinca el agua. Entonces lo voy a dejar ahí. Y voy viendo la utilidad. Ya luego les voy diciendo cómo quedó. Y bueno, traje estas cositas para este baño. Este baño es completo. Este también va a ser para las visitas. Miren ahí tengo una pasta y un jabón. Y voy a complementar aquí los servicios para dejar aquí. Y como les digo, esta toalla y este vasito aquí lo quiero poner junto con el dispensador de jabón. Ahora no sé si adelante o atrás. Ahora sí que estoy viendo cómo sería el acomodo. Si se ve así. O si lo pongo uno y uno. Miren, la verdad a mí no me gustaría poner una bandeja ahí. Porque se me hace que es muy estrecho. Pero vean, si pongo uno y uno. No sé, como que no me gusta. Y además siento que si lo pongo ahí se puede caer. ¿No? Entonces mejor me gusta de ese lado. Ahora está el botecito, el dispensador. Y no sé si ahí en la esquina quede algo. Alguna velita. ¿Ya ven que tengo velas? Déjenme voy por una vela y ver cómo queda ahí. Bueno, ya traje la velita, miren. Ahí sí la pongo en la esquina. Y luego pongo el vaso y luego el dispensador. Yo creo que se ve bien, ¿no? No se ve tan amontonado. Entonces creo que queda bien. Creo que así le voy a dejar. Me gusta, me gusta. Ustedes díganme si lo dejarían ahí o si lo pondrían de un lado o del otro. Háganmelo saber. Nada más chequen que ahí se puede caer. Pero bueno, me gustó. Y por último aquí está la toalla. Vamos poniendo como último detalle la toalla. Oigan, fíjense que no tengo como perforaciones en los baños. Así que pongo las toallas en las jaladeras de los muebles. Y se ve bonito, ¿eh? La verdad no se vea mal. Entonces me gusta cómo queda. Me gusta cómo quedan los colores. Y esto es lo que le compré para el otro baño. Y por último, las cositas para el cuarto principal. Una bandeja, una toalla y la velita. Esto es lo que vamos a poner en este cuarto. Y bueno, aquí quiero mover solo el vasito de los cepillos pegado al otro, a lo de los peines. Y en medio, ahora sí, poner la bandeja. Poner la bandejita ahí para poner el dispensador y la velita. No sé si todavía adelante o atrás. Creo que me gusta más adelante. Y luego la velita para prenderla cuando quiere relajarme o cuando quiera que huela bonito. Ahí dejarlo. Y después el vaso de los pads. Lo quiero poner ahí enfrente. Todavía me falta comprar el de los limpiadores de oídos. Pero bueno, por lo pronto así se queda. Miren, claro que está la otra posibilidad de la velita pasarla para adelante. Pero creo, a mi parecer, no me gusta. Porque cuando esté agarrando jabón, siento que voy a estarla manchando. Entonces, no sé. No sé, no sé. Ustedes díganme cómo prefieren. Y por último, cambiar la toalla. Miren, las toallas ya están muy feitas. Tienen muchos años. Y por más que hice muchos menjurges para poderlas limpiar, no pasaron. Entonces, ya decidí cambiarlas. Les digo, ya tenían como seis años. Las toallas ya tenían como seis años. Entonces, ya nada más lo acomodo. Uno es del mismo color que el otro. Y terminamos, chicas. Miren. Ya se comió todo alrededor. Todo alrededor. Aquí es cuando es momento de apagarla para que no se consuma más. Miren. Si ven, va a volver otra vez a hacerse su capita. Y no se va a hacer un hoyo. Entonces, eso es lo que me dijo Joseza de Caricia de Luna. Igual es súper rico, ¿eh? Si ustedes olieran ahorita, súper rico. Pero para que no les pase con sus velitas. Y hasta aquí el video. Muchísimas gracias por ver todos los detallitos que cambiamos. No fueron muchas cosas, la verdad. Pero fueron como cosas clave. Además, algunas ya están muy viejitas y requería tiempo. Entonces, muchas gracias. Suscríbanse. Denle like. Coméntenme, por favor. Qué es lo que ustedes harían. Dónde compren sus cosas de decoración. Y todo. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye.